¡Gracias! ¡Gracias! Señor comerciante, también hombre de familia Me eduqué a mis hijos para bien en esta vida Nunca imaginaron que andaban estos negocios Mi casa sagrada la mantuve siempre limpia Mi escuela me paga, todo el tiempo fue de marca Lo que nunca tuve aseguré que no faltará No los mal impuse, los monté en el buen camino Principios modales, educación de la fina Les pido muchas disculpas, él perdona y se los debo Mi familia estará bien, caso sí se los prometo Por mí me pregunten cuando, no les contestaré Señor comerciante, también hombre de familia Me eduqué a mis hijos para bien en esta vida Nunca imaginaron que andaban estos negocios Mi casa sagrada la mantuve siempre limpia Mi escuela me paga, todo el tiempo fue de marca Lo que nunca tuve aseguré que no faltará No los mal impuse, los monté en el buen camino Principios modales, educación de la fina ¡Nosicidades! ¡Gracias!